En persona de Cristo y en nombre de la Iglesia Son dos expresiones, dos definiciones que desde antiguo se aplican a los sacerdotes y en alguna manera también a los diáconos cuando presiden las celebraciones litúrgicas. En esta misa en la que vamos a renovar las promesas sacerdotales tratemos de entrar en la adecuada comprensión y significado de estas dos expresiones retomando un reciente documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y voy a citar Gestis Verbiscue que es conocido por ustedes. La fórmula in persona Christi, en persona de Cristo significa que el sacerdote vuelve a presentar a Cristo mismo en el acontecimiento de la celebración hasta el punto que en la consagración eucarística pronuncia con eficacia las mismas palabras del Señor identificando en virtud del Espíritu su yo con el de Cristo. No obstante, sería errónea una concepción según la cual el ministro, como cabeza, tiene una potestad que puede ejercerse arbitrariamente. La cabeza de la Iglesia y por tanto el verdadero presidente de la celebración es sólo Cristo. Aquellos que en virtud de la gracia sacramental están configurados con Él participando de la autoridad con la que guía y santifica a su pueblo están llamados, por tanto, en la liturgia y en todo el ministerio pastoral a conformarse a la misma lógica ya que han sido designados pastores no para enseñorearse sobre el rebaño sino para servirlo según el ejemplo de Cristo el buen pastor de las ovejas. Nómine Ecclesia en nombre de la Iglesia fórmula que pone de manifiesto que al mismo tiempo que vuelve a presentar a Cristo cabeza ante su cuerpo que es la Iglesia también hace presente ante su cabeza a este cuerpo más aún a esta esposa esto pone de relieve la ordenación recíproca entre el sacerdocio bautismal y el sacerdocio ministerial permitiendo comprender que este último existe al servicio del primero la recíproca y fructífera relación entre el sacerdocio bautismal y el sacerdocio ministerial nos hará cada vez más conscientes de que las acciones litúrgicas no son acciones privadas sino celebraciones de la Iglesia acciones que pertenecen a todo el cuerpo de la Iglesia lo manifiestan y lo implican no se trata de tener que seguir una etiqueta litúrgica se trata más bien de una disciplina que si se observa con autenticidad nos forma son gestos y palabras que ponen orden en nuestro mundo interior haciéndonos experimentar sentimientos actitudes comportamientos fin de la cita en otras palabras la atenta y devota celebración de los sacramentos nos configura cada vez más a lo que conmemoramos especialmente en el momento de la consagración Cristo aparece y el sacerdote desaparece cualquier añadido o adaptación personal no ayuda solo sería expresión de un inoportuno protagonista protagonismo tanto si es clerical como laical esta misa crismal es un buen momento para recordar que la celebración de los sacramentos que presidimos en bien del pueblo de Dios no son ni deben convertirse en un patrimonio privado de los sacerdotes sino un servicio que prestamos con gozo y agradecimiento al adentrarnos en el misterio que es Cristo este entra en nosotros ese es nuestro gozo más auténtico nada le falta nada le sobra a la expresión litúrgica de la iglesia la cual preparamos con esmero junto a los fieles laicos nada nuevo hemos dicho hoy pero tenerlo presente nos hará muy bien a todos empezando por nosotros mismos actuar en persona de Cristo ante el pueblo y en nombre del pueblo fiel ante Cristo es un alto honor del que solo seremos dignos si lo ponemos al servicio de nuestros hermanos ¡Gracias! ¡Gracias!